Esto es Acceso Directo, actualidad, entrevistas y más, con Adrián Filinich. ¿Qué tal? Bienvenidos a Acceso Directo, entre la realidad y vos. Hoy, analizando la pandemia, la pospandemia, no sé, porque como está Europa, realmente está todo cambiando y cómo viene sufriendo nuestra Argentina, nuestro mundo. Estamos con especialistas, con nuestro psicoanalista, Ricardo Antonowitz. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Adrián. Un gusto estar con vos y compartir, bueno, estas reflexiones acerca de lo que nos está pasando. Sí, tal cual. Nos está pasando que estamos cerquita de las vacaciones. Entonces, ¿cómo influye eso en la gente, volver a estar en pandemia, en vacaciones, con los chicos en casa? ¿Qué significa? Bueno, significa mucho en este momento. Sí, poder retomar estos ritmos que, bueno, fueron suspendidos en este tiempo por esta pandemia que nos acosó, prácticamente. Bueno, ahora muchas personas empezaron a pensar ya en sus vacaciones. Viajar no significa irse de vacaciones, ¿no? No son equivalentes. También tengo la imagen ya. Viajar... No son equivalentes. Viajar e irse de vacaciones. ¿Qué necesito para irme de vacaciones? De la cabeza, quiero creer. Bueno, nosotros tenemos que construir, si vamos a elegir un hábitat en donde tratar de, bueno, relajarnos, poder suspender un poco o por un poquito tiempo todo este tema. Las rutinas. ¿No? Tenemos que construir eso. Eso, una vacación, unas vacaciones se construyen, no son algo que surge así, naturalmente, como un arranque para una liberación, ¿no? Porque a veces pensamos que las vacaciones están relacionadas con la ilusión de la liberación, ¿no? Como que nos vamos de vacaciones y nos liberamos. Sí, son 15 días locos que vamos a vivir, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Pero son 15 días, supongamos que son 15 días para los que podemos utilizar... Bien, no, por la canción decía yo, por cuatro, no, por cuatro días locos. Ah, por cuatro días locos, sí. Por Dios. Por ahí, bueno, en esto, pero se termina, las vacaciones se terminan, ¿no? Las vacaciones producen en el ser humano ciertas cuestiones que tienen que ver con el placer, con el goce, en algunos, ¿sí? Cuando no es una obligación irse de vacaciones. ¿Y qué traumas o qué problemas le trajo a estas vacaciones la pandemia? Bueno, en principio, mira, hay muchos factores, múltiples factores que podemos decir. Primero el económico, segundo el miedo, ¿no? El miedo porque todavía seguimos teniendo miedo, afortunadamente, ¿no? Claro, el miedo nos hace cuidarnos. Exactamente. No el miedo de quedarse encerrado en tu casa. El miedo nos cuida. Entonces, el miedo en ese sentido es bueno. Cuando eso pasa a un cierto límite, ya, bueno, debemos tenerlo en cuenta. Pero el miedo, bueno, nos protege. No nos descuidemos ahora, ¿no? Es la pandemia responsable. Hablábamos en septiembre del 2020, la pandemia educada, ¿no? Que cada uno se haga responsable de sus actos. Sí, a veces no nos podemos hacer tan responsables porque, bueno, los psicoanalistas creemos que nuestra conciencia no reside nuestro saber ahí, sino que hay otro lugar que se llama el inconsciente que a veces nos hace hacer cosas o decir cosas, bueno, que hasta nosotros nos sorprendemos, ¿no? Claro. A sorprendió el inconsciente, ¿no? La frase popular. El inconsciente es algo que desconocemos, que, bueno, que tenemos reprimido, que muchas veces siempre nos constituye. Claro. Entonces, es como una ilusión de nuestra conciencia que somos determinada cosa y a veces nos damos cuenta que decimos algo, bueno, que tiene que ver con eso que tenemos reprimido, que es el inconsciente. Y además, en esta pandemia tuvimos muchos adolescentes, muchos jóvenes y, ¿por qué no adultos, que se han traumado, que han tenido angustias, ataques de pánico? ¿Qué te pasa? ¿Estoy angustiado? ¿Es el principio de la depresión? ¿Es un adolescente, por ejemplo? La depresión, vamos a explicarlo, es como la pérdida de una ilusión. Ok. ¿No? Sí. Empieza por ahí. Uno pierde una ilusión y tiene que hacer un duelo. Si ese duelo no se constituye en las etapas normales de ese duelo, uno puede entrar en una cuestión que se llama depresión, ¿no? Bueno, tiene un montón de síntomas, pero una depresión hay que diagnosticarla por profesionales, ¿no? No es una cosa de decir, bueno, podemos decir, así como comúnmente estás deprimido. Bueno, pero uno puede estar triste, que es normal. A todos nos sucede en ciertos momentos de nuestra vida estar triste, no necesariamente tenemos que estar con alguna cuestión patológica. Hay que dejarla llegar, ¿no? La tristeza. Uno puede vivir y atravesarla esa tristeza. Seguramente. Uno puede a veces reflexionar, hay cosas que nos ponen tristes, hay cosas que nos alegran, ¿no? Pero no necesariamente, pero bueno, la pérdida de alguna ilusión, ¿no? O eso es lo que, si se sostiene en determinado tiempo y se focaliza, vamos a decir, la tensión en eso, y eso causa síntomas, que es como un intruso que se nos mete, que no lo podemos expulsar, ¿no? Bueno, entonces quizá, bueno, lo mejor yo recomiendo siempre es consultar. Consultar con un especialista, sí, tal cual, porque estoy lleno de alumnos que me están diciendo y de gente que está pasando por esto, pero me hablaste de duelo y quiero preguntarte después del corte, ¿qué etapas tenemos que tener? ¿Existe un duelo de la pandemia y cómo lo tenemos que llevar? Se queda con nosotros Ricardo Antonowitz, nuestro psicoanalista. Esperemos que le estén pasando tan bien como nosotros acá, analizando la vida de la pandemia. ¿Puede analizarme a mí también, eh? Yo soy conejillo de indias a full y con el duelo nos quedamos, con las etapas de este duelo. ¿Podemos decir que tenemos que pasar un duelo de esta pandemia o empezar a salir? Sí, sí, sí. Esta pandemia, también debemos decir que esta pandemia a la gente los afectó, algunos, en forma simple, otra moderada y a otra grave. No metamos a todas las personas en la misma bolsa, porque si no, hay personas que esta pandemia la atravesaron sin síntomas, sin estos cuestionamientos y sin pasarla mal, ¿no? Y hay gente que sí la pasó mal. Los duelos siempre es cuando yo rumpe una cuestión que tiene que ver con ese intruso, ¿no? Una pérdida. Siempre está... Claro, siempre lo relaciono con alguien que se fue, que falleció. Claro, con una pérdida. O un equivalente, porque también podés decir perdí mi carrera a la universidad. Perdí el 2020. Perdí dinero, perdí de irme de vacaciones. Exacto. Entonces, uno perdí un amor, ¿no? Perdí mi mamá, perdí un hijo. La normalidad que teníamos antes, ¿no? Ricardo, para mí la normalidad que teníamos antes, la gente la está duelando, diciendo, bueno, esta es otra forma con el barbijo, con el saludo, con el puñito, ¿no? Son como cambios de hábito muy grandes. Sí, 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 por supuesto. Son cambios de hábitos. En algunos, para algo sirvió también esto, ¿no? Porque también... Tenemos que poner en la balanza eso, ¿no? Adoptamos nuevos hábitos que por ahí son favorables en relación al cuidado, al cuidado de nuestro cuerpo, porque muchos empezaron a comer, por ejemplo, la ansiedad los llevó a comer, a comer, a comer, bueno, hasta que llegaron a un punto donde se empezaron a replantear su cuerpo, su vestimenta, sus hábitos de relación con el otro, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones fueron favorables también. Estos duelos son... El duelo tiene tres tiempos. En un momento hay que determinar cuál fue la pérdida, ¿no? O sea, por qué... Visibilizarla, puntualizarla. Puntualizarla, ¿no? En un segundo momento es como que buscar aquellas cosas, ¿no? Que nos hagan pensar en por qué o cómo podemos solucionar esto que nos sucedió. Y un tercer tiempo, recordarlo. Pero, bueno, salir de eso y poner nuestra energía en otras cosas, ¿no? Cuando empezamos a poner las energías en otras cosas y recordamos, como tenemos un buen recuerdo de esa pérdida... Dimos el paso. ...hemos salido de ese duelo. Hemos salido del duelo. A ver, hay personas que tardan meses, otras años y otras nunca en su vida salen de esa situación de duelo. Me sorprende. El duelo nosotros lo llamamos un trabajo. Hay que realizar un trabajo acerca de ese duelo y, bueno, cuando esto se realiza, salimos. Estamos duelando siempre, permanentemente, porque siempre tenemos pérdidas. No me quedo mal, entonces. ¿Porque dijiste un mes, una semana, un año o nunca? No, no, para algunos. Para algunos, sí, sí. Para algunos. No generalicemos. No, no, no. Siempre, mira, los psicoanalistas nunca jamás generalizamos. Me tiro, ¿eh? Me tiro al sillón, si querés, que empezamos. Es uno por uno. Uno por uno y uno por uno con su propia historia. Porque todos venimos con una historia familiar, un lugar en el mundo. Y si estuvimos en pantuflas, hablaste de ansiedad, hablaste de comida, me hiciste recordar a cómo vivía el año pasado, es verdad. También salir de eso es un duelo. Seguramente, seguramente. Nosotros tenemos que elaborar ese duelo, fundamentalmente el miedo o el terror que nos causó esto que es normal. Sí. ¿No? Teníamos las informaciones que había un virus que podía, algunos podían decir que podía destruir la humanidad. Claro. Otros decían que la vacuna no iba a servir para nada, que era un veneno, ¿no? Entonces, bueno, la gente, recibimos esas informaciones porque estábamos ávidos, ¿no? De ver, de escuchar, a ver lo que estaba sucediendo. Sí, sí, sí. Porque no había ningún registro en nosotros de una pandemia como esta, ¿no? No, tal cual. Y te sumo la última, por lo menos yo me quedaría charlando acá, te digo, ya me puse como. Me falta el almohoncito, almohoncito, producción, por favor. Para los que están, por ejemplo, cambiando de séptimo grado a primer año, eligiendo una carrera universitaria, por ejemplo, terminaste quinto, sexto año, también debe ser una época muy complicada. El que se quiere casar, el que tiene el primer bebé, ¿no? Digo, salir de la pandemia con esa situación particular, complicado. Bueno, el tema de la educación, si comenzamos por ahí, es un tema complicado. Claro. Porque, primero, complicado por los docentes, por lo que tuvieron que atravesar, que eso causó impacto en los chicos también de las escuelas. Los chicos, hubo alumnos que están en primero o segundo grado, que no saben todavía leer. Es tal cual. Bueno, entonces, bueno, esa es una realidad que va a traer sus efectos, ¿no? Tenemos que tratar de revertirlo. Todavía hay alumnos que llegan, me cuentan, que llegan, si empieza la clase 7 y 5, llegan 7 y 20, 8. Claro, porque era cuando te despertabas, ¿no? Y volvés. Esos cambios van a tardar muchísimo. Exactamente, es como que rompimos un esquema, o se rompió un esquema, ¿no?, de protocolos, ¿no?, al cual teníamos que cumplir. Bueno, que a lo mejor, a lo mejor no, lo que nos sucedió es que no podíamos cumplir con esos protocolos porque las mamás estaban asustadas de mandar a sus chicos a la escuela. Había chicos que estaban tan carenciados que tampoco podían acceder a la escuela. Las escuelas estaban cerradas. Los maestros tenían miedo. No estábamos capacitados para dar clase por Zoom, Meet, Team. Es que no toda la población, nosotros tenemos la ilusión que toda la población tiene Zoom, tiene celular, tiene computadoras. Hay una parte muy, pero muy importante y cada vez más importante en nuestro país, pero no culpemos tampoco a nuestro país. Esto sucede en el mundo. Que no accede a esa tecnología y, bueno, queda como marginada del sistema. En algún momento debemos revertir eso. Me queda la imagen, perdón, pero... Pero debemos pensar que el ser humano nunca, no existe la armonía en el ser humano, ¿no? Entonces estamos siempre en plena desarmonía. Siempre en duelo, en cambio. Entonces decir alguna vez estuvimos bien. En crisis. Eso también es una ilusión. El ser humano nunca, jamás estuvo bien. ¿Podemos comparar al ser humano con Argentina? Bueno, podemos comparar... No, no, no. El ser humano podemos compararlo con el ser humano. El ser humano es el que hace la Argentina. Claro. No es que la Argentina nos forma. Nosotros debemos pensar que, bueno, emitimos un voto hace poquito en alguien que nosotros deberíamos confiar o deberían estar preparados para dar soluciones a esa vocación. Sí la tiene. Sí la tiene. De poder ayudar. Y lo que uno deposita también. Entonces uno deposita siempre la ilusión en el otro. Bueno, yo recomiendo que cada uno se replantee la forma personal de salir de esta situación. Que no confíe en el otro que se pone ahí. Porque mirá, a toda persona que se le da un poquito de poder, el ser humano es así. No es que son malos. No, no, no. Y consultar con un especialista, tomate el trabajo de mirar a vos, a tus hijas, a tus hijos, a quienes están con vos en el trabajo, consultar con un profesional, vacunarse, que es positivo, que es la salida que nos enseñan los médicos. Y también los problemas del corazón, los problemas de la cabeza, los problemas psicológicos, hay que consultarlos con los que saben. Gracias, Ricardo, por este living que me hiciste sentir hoy. Adrián, un gusto, me sentí muy cómodo y muy agradecido por esta invitación. Gracias. Ricardo Antonovits, Agendalo, en Acceso Directo. Esto fue Acceso Directo. Con Adrián Filinich.